Un trabajo de promoción intenso de toda la provincia. Tuvimos ayer en Rosario también, con más de 50 agencias de viaje, con una promoción, con todos los actores participando. El fin de semana vamos a estar en Córdoba, después Mendoza, después se viene la vacación de invierno, también vamos a estar en Mar del Plata. Tenemos mucha actividad de promoción, preparándonos para el invierno, preparándonos para la temporada plena de ballenas, pero también por supuesto de la olla, así que con mucha actividad para adelante. Bueno, ¿cómo se vienen las camas, el hospedaje? Todo, todo, cuéntenos. No, la verdad que venimos con un nivel de reservas superior a lo que fue esta misma época del año, el año pasado, para la temporada de invierno. Creo que vamos a tener un incremento. La buena temporada de verano nos ha mostrado que lo que viene para adelante es muy bueno, tenemos buen incremento de reservas aéreas también, que eso también significa. Lo que vamos sondeando y lo que vamos generando y consultando a las distintas organizaciones y entidades de hotelería, nos muestra que tenemos un buen nivel de reservas, pero siempre falta un poquito más para saber bien los números que vamos a tener en invierno. Y expectantes para pasar una gran temporada. Yo creo que este año invierno, Chubut va a ser uno de los grandes lugares de selección de los turistas. ¿Eraba nieve ya para esta época? Bueno, el año pasado también teníamos este comienzo, que arrancaba, que no arrancaba, estamos siempre... Creo que el clima nos va a dar una mano y vamos a tener nieve ya en los próximos días para poder abrir el centro. El Presidente de la Cámara de Turismo de Esquel no es tan optimista en cuanto al tema de la temporada, por lo menos eso es lo que dijo en declaraciones, no comparte, evidentemente, de Turismo de Esquel. Sí, la verdad, mirá, nosotros hacemos todo el esfuerzo necesario para tener una gran temporada. Hoy la expectativa siempre al comienzo es siempre positiva, digamos. Después del cierre sería bueno que también dé su opinión cuando termine la temporada de nieve. Mirá, el trabajo que hacemos intenso de promoción, ponemos de infraestructura también que hace el propio gobierno provincial y la inversión que hace en infraestructura en el centro de esquí. Somos la única provincia que opera un centro de esquí, porque en general está operada por una empresa privada, el esfuerzo que hacemos es inmenso para tener una excelente temporada. Sería bueno también preguntarle qué hizo la Cámara para poder tener una mejor temporada, digamos. El esfuerzo es de todos. Estamos recorriendo, estuvimos en Buenos Aires, estamos recorriendo Rosario, Córdoba, Mendoza, estuvimos en Neuquén hace muy poquito con los secretarios de Turismo de Esquel, de la Comarca Andina, de todos los secretarios de Turismo. Vamos a hacer una recorrida también en lo regional. Digo, ponemos todo el esfuerzo para tener una gran temporada. Ese es el trabajo que hace el Estado. Infraestructura, promoción, difusión y el empuje del sector privado. ¿Está confirmada la fecha de la apertura del cerro? La idea es abrir el día 12, hacer la inauguración oficial. El domingo 12, al mediodía, hacer la inauguración oficial. Por supuesto, creemos que si nos acompaña el clima, podemos abrir algunos días antes, pero bueno, eso no depende de nosotros. Tenemos que tener nieve para poder tener el cerro abierto. Pero para esa época seguramente vamos a tener buena cantidad de nieve. Con un pizanieve nuevo que nos va a permitir una inversión millonaria, que ha hecho el gobierno provincial, que nos va a permitir tener nuevas pistas, poder trabajar más cómodo, poder generar diferentes lugares para poder esquiar. Creo que también es una apuesta importante.